A Pepe Chindragui en el tema político, el PRI es un partido fuerte, es un partido que ustedes saben, cuando va solo obtiene más votos, hay que decirlo. Hoy fuimos en coalición y cuando va a la cabeza Acción Nacional, pues disminuye la votación del PRI, porque en la confusión del electorado, pues votan por el PAN. Así pasó en otros lugares, por poner un ejemplo en Chignahuapan. En Chignahuapan encabezó el PRI, el PRI tuvo 12 mil votos, casi 13 mil, y el PAN tuvo mil. Entonces, allá cuando hay una votación en Chignahuapan del PANismo de 4 o 5 mil votos en cada elección, entonces el partido no encabeza, siempre absorbe la votación mayoritaria. Entonces aquí por la paso es lo mismo. En Puebla tenemos condiciones claras para participar por la alcaldía, no tengan duda.